cuando buceas sólo piensas en disfrutar y eso también es gracias a que haces un curso en donde te enseñan las cosas que no debes hacer como por ejemplo subir muy rápido bajar no es lo complicado lo complicado es subir más rápido que la burbuja más pequeña de aire porque cuando estás en las profundidades el aire se compacta y una pequeña burbujita al subir 10 o 12 metros se convierte en una burbujota entonces si traes aire adentro de la sangre o si traes aire adentro de los pulmones a 20 metros de profundidad y subes a un metro de profundidad pues los pulmones te podrían reventar o una burbuja que traes en la sangre podría convertirse en una gran burbuja y ocasionarte serios problemas